Esta es la Plaza Independencia. Si bien no es la más antigua del país, si es la más conocida por todos, y quizás la más importante, ya que en ella descansan los restos de nuestro prócer, el general José Gervasio Artigas. En el centro de la plaza y por debajo se encuentra el mausoleo, y por encima vemos el conocido Monumento del General. El mismo se inauguró el 28 de febrero de 1922, pero antes de que estuviera el monumento, ¿Qué había en su lugar? Durante algunos años, la plaza no contó con nada en el medio, ya que tan solo era un pasaje peatonal que unía la ciudad vieja con la ciudad nueva, hasta que el 25 de agosto de 1916 se inauguró, bien en el centro de la plaza, la Fuente Cordial. La fuente tuvo gran aceptación, dándole un atractivo muy grande a la plaza, pero en esta locación tan solo estuvo durante seis años, ya que en marzo de 1922 le trasladó hasta su locación actual, en el patio del Hotel del Prado. La fuente se compone de tres figuras femeninas, una de ellas en actitud sedente y las otras dos reclinadas tocando sus manos derechas la figura central. Simbolizan los ríos Uruguay, Paraná y el río de la Plata. Por esto mismo es que muchos la llaman la fuente de los ríos. Además también la rodean varios ejemplares de la fauna y flora de la región. Lamentablemente hoy no luce de la mejor forma posible, ya que ni siquiera cuenta con agua. Todos los alrededores y el mismo Hotel del Prado se encuentran en excelentes condiciones, por lo que imaginamos que la fuente en breve tendrá una intervención que le devuelva el brillo y en especial el agua. De todas formas, el estado en el cual se encuentra hoy y con más de 100 años de existencia, todavía muestra su belleza a quienes quieran pasar a verla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!